El municipio Asientos, en Aguascalientes, es una tierra semiárida, dedicada en gran parte al cultivo de frijol. Son tierras de temporal, son tierras que necesitan mucho trabajo. Aquí conocimos a un grupo de campesinos que tienen un proyecto agrícola, y tal vez sin querer nos dieron una lección. Para cambiar, siempre lo más difícil es dar el primer paso. En el municipio de Asientos, es el municipio donde se siembra, tiene el primer lugar en la producción de frijol bajo condiciones de temporal. En promedio se siembran anualmente un poquito más de 4.000 hectáreas, 4.200 hectáreas bajo condiciones de temporal. Los rendimientos son muy bajos, especialmente por la falta de lluvia. Se obtienen rendimientos en promedio de 250 kilos por hectárea, que es muy baja. Apenas alcanza para las necesidades de autoconsumo de las familias que habitan aquí en esta región. En este caso, aquí en esta parcela tenemos la variedad Pinto Saltillo, que tiene mucha aceptación en el mercado, y tiene mucha facilidad de cocción, y es muy parecido a las variedades peruanas. Entonces, es la que se está proponiendo. Y bajo el sistema de tres hileras, como lo podemos apreciar aquí, que nos permite aumentar la densidad de plantas por hectárea. Tradicionalmente se siembran alrededor de 70.000 plantas por hectárea a una hilera, y con este sistema lo incrementamos hasta el doble, 140, 150.000 plantas por hectárea. Aquí se conformó un grupo de 12 productores de aquí de elegido de pilotos. Ellos han participado, ya habían participado en años anteriores en eventos demostrativos, y de ellos mismos salió la inquietud. Solicitaron el apoyo para que en su comunidad se probaran este sistema. Entonces ellos, con iniciativa de ellos, se han conformado como grupo y pretenden formalizar su registro, que sea una sociedad más formal. Y esperamos, nosotros lo estamos apoyando para que sea el inicio de crecer esta organización a más productores, y ver la posibilidad de que se constituya un sistema producto frijol aquí en el estado, que hasta ahorita no existe aquí en Aguascalientes, y tiene muchas expectativas de que se salga adelante. Es un futuro muy desafiante. Como lo dice el compañero Jesús, las cosas cada vez más complejas. Tenemos que abrirnos a nuevas formas de hacer las cosas. Este proyecto, el personal de Zagarpa nos lo ofreció a los 112 ejidatarios de pilotos, y ciento y tantos más que nos visitaron de otras comunidades, pero de dentro no se creen las cosas nuevas. El temor, se tiene desconfianza, se dice si llevamos 100 años haciéndolo de tal o cual forma, no hay otra. Pero no nos llueve lo mismo que nos lluvia en ese tiempo, no nos cuestan las cosas lo mismo que nos costaban en ese tiempo. Entonces tenemos que abrirnos al cambio, a las nuevas formas de trabajar. Yo tengo mucha fe y creo que el tiempo viene bien, pero hay que trabajar, y hay que saber trabajar. Y yo no desconfío de la madre naturaleza. Yo pienso que todas estas sequías y todo esto, desde años anteriores nos contaban nuestros abuelos que venían. Así que ahora no nos extrañamos por eso. Pero vamos a trabajar con nuevas técnicas y vamos a salir adelante. Estoy seguro que sí. Con imágenes de Alberto Gutiérrez y Manuel Vasconcelos, reportando desde Aguascalientes, Víctor Cruz. Lista, la derecha de la derecha de la derecha. La derecha de la derecha esGI佐ien.